Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a aprender a hacer una composición a favor y en contra. A for and against composition. En esta ocasión vamos a aprender a escribir una for and against composition sobre un tema que os dé. Recuerda usar toda la gramática y el vocabulario que has aprendido, pero sobre todo la gramática y el vocabulario de esta unidad. Cuando escribimos una composición a favor y en contra, tenemos que ser tan objetivos como podamos. Es decir, que tenemos que mostrar tanto las ventajas como las desventajas. Vamos a ver el tema. The advantages and disadvantages of city life. Las ventajas y desventajas de la vida en la ciudad. Vamos a estudiar el plan y leemos el modelo. First step. Write down all your ideas on a separate sheet of paper. Primer paso. Escribe todas tus ideas en una hoja de papel separada. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la vida en la ciudad? Pues, por ejemplo, hay tiendas. Es decir, se puede ir a comprar. O hay entretenimiento. También hay más facilidad de trabajo. Hay transporte público. Pero también, por ejemplo, hay cosas malas. Hay desventajas. Como, por ejemplo, que hay contaminación. O que no hay calma, sino que hay mucho ruido. En el segundo paso, vamos a reunir las ideas en dos grupos, a favor y en contra. Pero en este caso, vamos a hacer las dos. Una a favor de la vida en la ciudad y otra a favor de la vida en el campo. De todas esas ideas, en este tercer paso, vamos a elegir las ideas que queremos usar y las que queremos borrar. Venga, empezamos con el paso número 4. Vamos a empezar a escribir. Escribimos en la introducción general del tema. En este opening, vamos a establecer el tema principal de una forma impersonal. En este primer párrafo, vamos a hablar de que a algunas personas les encanta vivir en el campo y a otras les encanta vivir en la ciudad. Dependiendo de la edad, de la ocupación, de los hobbies, de cómo han crecido. Vamos con el quinto paso. Vamos a escribir un párrafo en el que vamos a establecer las ventajas y vamos a dar los ejemplos. Siempre hay que justificarse. Este es el punto del body, el desarrollo, donde vamos a presentar, por un lado, las ventajas, que es este párrafo número 2, como las desventajas, que es el párrafo número 3. Cada uno en un párrafo separado y vamos a dar ejemplos de cada uno de ellos. En este párrafo 2, vamos a dar los argumentos de vivir en la vida en el campo. Donde el aire es más limpio, hay magníficas vistas, es tranquilo, es fácil para los animales, actividades, es buena para los niños. Vamos al paso número 6. Aquí tenemos que escribir un párrafo en el que vamos a decir las desventajas y vamos a dar ejemplos sobre el tema que tengamos que escribir. En este caso, nosotros hemos decidido hablar sobre las ventajas de vivir en la ciudad y vivir en el campo. En este caso, vamos a hablar sobre los argumentos de vivir en la ciudad, donde nunca nos aburrimos, hay transporte público, hay entretenimiento, hay compras, cultura, actividades de deporte y trabajo. En el paso número 7, vamos a escribir una conclusión. En este caso, sí que podemos expresar nuestra opinión personal, porque aquí es donde lo tenemos que hacer. Para terminar, en el closing, añadimos los comentarios de conclusión y podemos dar nuestra opinión personal. En este último párrafo, resumimos la preferencia personal y en este caso hablamos sobre que preferimos la vida en el campo. Así el texto quedaría tal que así. The advantages and disadvantages of city life. Some people love living in the country, others prefer life in a big city. The type of life people prefer usually depends on their age, occupation, hobbies and how they grew up. People who prefer country life generally talk about clean air, beautiful scenery and peace and quiet. These are people who have pets or who enjoy activities such as hiking and horse riding. These people say that the country is a wonderful place for young children. They can run around outside without being afraid. People who prefer city life say that country is very boring. On the one hand, they know that the cities are crowded and that there are many traffic jams. On the other hand, they say they can enjoy public transport, entertainment, shopping and cultural and sporting activities, which are offered only in a big city. In addition, cities offer many job opportunities for people of all ages. In conclusion, life in the country has both advantages and disadvantages. If, however, I had the choice, I would choose country life. Vamos a revisar entonces el texto sobre las ventajas y desventajas de la vida en la ciudad. Empezamos con una introducción, sin dar ningún detalle personal, todo objetivo. Algunas personas les encanta vivir en el campo, otras personas prefieren vivir en la ciudad, la gran ciudad. El tipo de vida que las personas prefieren normalmente depende de su edad, ocupación, hobbies y cómo han crecido. ¿Vale? Todo eso es la introducción. Empezamos con los dos párrafos que tienen que ver con las ventajas y desventajas. Como hemos dicho antes, en este caso vamos a hablar primero de las ventajas de vivir en el campo y después de las ventajas de vivir en la ciudad. Pero podríamos también poner ventajas de vivir en la ciudad y desventajas de vivir en la ciudad. Por lo tanto, sería vivir en el campo. Empezamos con el párrafo 2. La gente que prefiere la vida del campo normalmente habla sobre el aire limpio, los paisajes maravillosos y la paz y la tranquilidad. Estas personas que tienen pets, que tienen animales domésticos o les encantan las actividades como el senderismo o montar a caballo. Estas personas dicen que el campo es un lugar maravilloso para los niños, ya que pueden correr sin ningún peligro, sin tener miedo a nada. Todo esto es de las ideas que nosotros hemos ido viendo en la lista que nosotros habíamos puesto. En el tercer párrafo vamos a contrarrestar esas ideas que hemos dicho antes. La gente que prefiere la vida de la ciudad dice que el campo es muy aburrido. Por un lado, hay gente que dice, o la gente sabe que la gente está muy llena y que hay muchos atascos. Y por otro lado, hay gente que dice que disfruta porque tiene el transporte público, hay entretenimiento, hay compras, hay actividades culturales y deportivas. Y que solamente eso lo ofrece una gran ciudad. Además, en addition, tenemos aquí expresiones que nos dan unión al párrafo. Las ciudades ofrecen muchas oportunidades de trabajo para todas las edades. Y para finalizar, en conclusion, y aquí sí que vamos a dar nuestro punto de vista, la vida en el campo tiene tantas ventajas como desventajas. Así que si yo tuviera que elegir, elegiría la vida en el campo. Así, en este texto hemos trabajado, como por ejemplo, los relativos que aquí está omitido. Aquí tenéis otro relativo. Aquí hay otro relativo. Otro relativo. Tenemos las expresiones on the one hand, on the other hand. Tenemos in addition. Tenemos que intentar unir las frases con estos conectores para que den más sentido a las frases. Y aquí, para finalizar, tenemos una condicional. En este texto hemos trabajado con el presente simple. En este último apartado vamos a repasar todos los pasos necesarios para poder escribir una buena composición. En este caso, primero vamos a escribir todas nuestras ideas en un papel. Las vamos a agrupar en a favor o en contra o, como hemos visto en este tema, a favor de vivir en la ciudad y a favor de vivir en el campo. Vamos a elegir las ideas que queremos usar y borramos el resto. Vamos a escribir una introducción general del tema que estamos tratando. Escribimos un párrafo diciendo las ventajas y dando ejemplos. Esto es súper importante. Escribimos otro párrafo diciendo las desventajas y dando ejemplos. Siempre nos tenemos que justificar. Y para finalizar, escribimos una conclusión. Y expresamos nuestra opinión personal. Para finalizar, escribimos el título, que en este caso serían las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad. Aquí tienes varias frases útiles que te pueden servir para escribir una composición. Tienes en este lado las que tienes que empezar en una de las frases y estas serían las otras. Por un lado, por otro lado. Alguna gente cree, otra gente cree. Aquellos que están a favor, aquellos que están en contra. Un aspecto del tema es, otro aspecto del tema es, una ventaja es, otra ventaja es, una desventaja es, otra desventaja es. Pues en contra, además, en contraposición, en conclusión. Ya tienes todo para poder escribir una buena composición. Recuerda usar toda la gramática y el vocabulario que has aprendido, pero sobre todo la gramática y el vocabulario de esta unidad. Aquí tienes un guión para que puedas hacer una buena composición siguiendo los pasos. Primero, piensa en el tema que te han dado. Segundo, escribe las ideas en un lugar por separado. Y divídelas en dos grupos, las ventajas y las desventajas, completando esta tabla. Para finalizar, usa esa información para escribir tu for and against composition.